Buenas días, tardes y hoy noches, damas y caballeros, espero que estén muy bien y que estén teniendo un gran, estupendo, excelente e increíble día. El día de hoy, si es, y como lo leyeron en el título del video, llegó el especial navideño. Vamos a ver qué es lo que quieren ahora las personas del internet y qué buen mensaje nos van a dar para pasar unas lindas fiestas. Así es que vayamos a ello y entre más rápido empecemos, mejor. Bueno, el internet está fallando. ¡Hola, feliz navidad! Diablos, no tienen el espíritu navideño. ¡Hola, feliz navidad! ¡Qué agradable sujeto! ¡Hola, feliz navidad! A tu pelvis. ¡Hola, amigo! ¡Hola, pared! ¡Feliz navidad! ¡Adiós, pared! ¡Hola, feliz navidad! Interpretaré que eso fue igualmente. ¡Hola, feliz navidad! También para ti. ¡Feliz navidad! ¡No está saliendo bien! ¡Feliz navidad! ¡Carajo! ¡Feliz navidad! ¡Feliz navidad! ¡Feliz navidad! ¡Feliz navidad! ¡Feliz navidad, amiga! ¡Sí, gracias! También para ti. ¡Feliz navidad, amigo! Ese ya estaba lleno de entusiasmo, emocionado. ¡Feliz navidad! ¡Feliz navidad! ¡Feliz navidad! ¿Puedo contarte? ¡Cuéntame lo que quieras! ¡Cállate, coño! Perdón, perdón, perdón. Perdón, lo siento mucho. O sea, parece que estoy de la puta olla, pero no. Realmente es que hay gente de... ¿Te puedes callar? ¿Te estoy hablando? Vale, a ver, la cuestión es que te quiero contar una cosa que me acaba de... Solo dilo. El espíritu. ¡Feliz navidad, amigo! Que te la pases muy bien. ¡Feliz navidad! ¡Logo de Omega! Gracias. De nada. ¡Feliz navidad! ¡Hola, tía! No soy tu tía. ¿Cómo estás, tía? No soy tu tía, amigo. Eso fue incómodo. Seguro que su tía huyó y la andaba buscando por todo... Por todo Omega. Le destrocé el alma. ¡Feliz nav... Bueno... Todo chido. Igual a ti. ¡Feliz navidad, amigo! Gracias, güey. ¡Fale, tinera, hombre! ¡Hola, amigo! ¡Feliz navidad! ¿Vieron esa cara de entusiasmo? ¡Feliz navidad! ¡Feliz navidad, amigo! ¡Feliz navidad! ¡Feliz navidad! ¿Te ves bien alegre? Yo también, chau. Va a salir muy bien este video. ¡Feliz navidad, amigo! ¡Que te la pases bien! Igualmente, güey. ¡Hola, amigo! ¡Feliz navidad! Creo que no está en disposición. ¡Feliz navidad! ¿Qué onda? Gracias, güey. No, no hay de qué. ¡Feliz navidad, amigo! Hace mucho sol, ¿no? Pues, sí. Es algo que... Tengo un poco de vergüenza, así que por eso uso lentes. Ah, está bien. Se entiende, se entiende. Para no ser tan nervioso. ¡Feliz navidad, hermano! Gracias. ¡Feliz navidad, amigo! Igualmente. Todos son tan amables aquí. ¡Feliz navidad! Bueno, no todos. ¡Feliz navidad, amigo! ¡Feliz navidad, amigo! Me cayó bien. ¡Feliz navidad! ¡Feliz navidad! Era una cabecita muy bonita. ¡Feliz navidad! Ese no, me cayó tan bien. ¡Feliz navidad! ¡Sabanan! Las sábanas también merecen. ¡Hola! ¡Hola! ¡Feliz navidad! ¡Feliz navidad! ¡Feliz navidad! ¡Lo pasas muy bien! ¡Gracias, igual! ¡Feliz navidad, amigo! Tu computadora se mueve mucho. Tu cámara. ¡Feliz navidad! Techo. Era un techo muy amable, ¿eh? ¡Feliz navidad, amigo! ¡Dios mío! Adoro estas fechas. ¡Feliz navidad! ¡Feliz navidad, amigo! ¡Que te la pases muy bien! ¡Esto también! ¡Fue como sí! ¡Gracias a Dios! ¡Feliz navidad! ¡Feliz navidad! ¡Que se la pasen muy bien! ¡Igual, gracias! Señor, qué suerte tienen algunos. ¡Feliz navidad, amigo! ¡Guau! No me lo esperaba. ¡Hasta villancicos! ¡Tu belleza nada igualará! ¡Feliz navidad, amigo! ¡Hola! ¡Hola! ¡Feliz navidad! ¡Te la pases bien! ¡Islamé! No le entendí a eso último, pero... ¡Islamé! ¿El para qué cosa? ¿De quién? ¡Feliz navidad, amigo! ¡Que te la pases muy bien! ¡Feliz navidad, amigo! Sí, yo también te quiero. ¿Super ardiente intensidad? No, amigo. Lamento decepcionarte. Pero en vez de eso, te deseo una muy feliz navidad. ¡Feliz navidad! ¡Uy, te la pases bien! ¡Que ya no quedes lo que hay! ¡Que estoy un poco en la ver! ¡Uy, te la pases bien! Muy bien, muy bien. Gracias. Estoy ocupado en estas fechas. ¡Ah, vale! Yo también estoy ocupado en estas fechas. Me alegro que van a estar viendo. ¿Puedes mandar un saludo al Andamo? ¡Es un grupo! Un saludo al Andamo. Y a todos. ¡Oh, gracias! Si saben cuál es el grupo Andamo, me encantaría saber. ¿Cómo te así se siente? Hola, amigo. ¡Feliz navidad! Se notaba que estaba preparando la cena, ¿eh? ¡Feliz navidad, amigo! Eso era lo que necesitaba. Solo una seña de vida. ¡Feliz navidad, amigo! ¡Que te la pases bien! Esperaban de nada. ¡Feliz navidad, amigo! ¡Wow! ¡Wow! ¡Ya estás empezando con la chimenea! ¡Feliz navidad, amigo! ¡Que te la pases muy bien! ¡Muchas gracias! Igualmente, artista. Sabía con quién hablaba. ¡Feliz navidad, amigo! ¡Que te la pases muy bien! ¡Feliz navidad! ¿De dónde eres? ¡México! ¡México! ¡No manches! ¡Yo soy de Colombia! ¡Feliz navidad, amigo! ¡O amiga! ¡O nadie! ¡Feliz navidad, amiga! ¡Que te la pases muy bien! ¡Feliz navidad, amigo! ¡Que te la pases muy bien! ¡Wow! ¡Feliz navidad, master! Todos saben con quién hablan. ¡Feliz navidad, amigo! ¡Feliz navidad! ¡Feliz navidad! ¡Feliz navidad! ¡Que se la pases muy bien! ¡Gracias! ¡Feliz navidad! ¡Hola! ¡Hola! ¡Feliz navidad! ¡Gracias! ¡Igual a ti! ¡Feliz navidad! ¡Ok, mani negro! ¡Esta de navidad! ¡Tú me deseas una feliz navidad! ¡Pero yo te digo con la verdad! ¡Demasi un pro en el comentario! ¡Saber que yo sigo rapando de maceta rima para acá! ¡Pero improvisar! ¡No puedes rapear! ¡Porque yo le digo punta cana de maceta rima acá! ¡Feliz navidad, amigo! ¡Gual! ¡Oye! ¡Oye! ¡Feliz navidad! ¡Oye! ¿Qué? ¡Feliz navidad! ¿Quieres droga? ¡No, gracias! Por el momento no, es navidad. ¡Pues por eso! Bueno, sí. Un poquito blanco navideño. Tienes un buen punto. ¡Feliz navidad, amigo! ¡Feliz navidad! ¡Feliz navidad, amigo! ¡Pero porrito! ¡Ahí va! ¡Otra vez! ¡El de antes, tío! ¿Qué tal? ¿Cómo te va la vida? ¿Ya todo está bien? ¡Creo que no! ¿Ya te dejaron hablar? ¡No, no, no! ¡Siguen aquí! ¡Siguen en mi cabeza! ¡Soy tremendo! ¡Soy muy loco! ¡Feliz navidad! Ok. Eres el callado del salón. ¡Feliz navidad, amigo! También para ti. De verdad, agradezco esas palabras. ¡Feliz navidad, amigos! ¡Que se la pasen muy bien! ¡Felices fiestas! ¡Sus palabras me llenan! ¡Feliz navidad, amiga! ¡Que te la pases muy bien! ¡Ah! 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 ¡Hola! ¡Hola! ¡Feliz navidad! ¡Igualmente! ¡Que te la pases muy bien! ¡Igualmente! ¡Muy educado! ¡Feliz navidad! ¡Igualmente! ¡Se la pasen muy bien! ¡Igualmente! ¡Feliz navidad, amigo! Rojo, obviamente. ¡Es navidad! ¡Feliz navidad, Don! ¡Que se la pasen muy bien! ¡Vean esa cara! ¡Se muere por abrir los regalos! Y bueno, eso fue todo por el video de hoy. Espero que te haya gustado. Y sabes que si te ha gustado, le puedes dar un granizo increíble, fabuloso y magnífico like. Y nos vemos. ¡Feliz navidad! ¡Prospero año nuevo! ¡Felices fiestas! Aunque creo que todavía voy a subir otros más. ¡Feliz navidad de mi parte! Gracias por un año más. Y nos vemos. ¡Bye! ¡Bye! ¡Suscríbete al canal!